Corazón, no llores más por tu cariño Y comprende que ese amor no puede ser Yo sé bien que te he querido inútilmente Y que llevo en el alma este penar Si Dios quiere que termine este tormento De vivir siempre pensando solo en ti El amor que me juraste todo el tiempo Fue mentira, fue un engaño tu querer Música Si Dios quiere que termine este tormento De vivir siempre pensando solo en ti El amor que me juraste todo el tiempo Fue mentira, fue un engaño tu querer Música Música